Hola, soy Tomás, soy arquitecto de Cádiz. Bueno Tomás, ¿qué protegerías del espacio público? El vacío. ¿Qué erradicarías, qué quitarías? Cualquier deseo de privatización. ¿Y qué propondrías que no ves, que no existe ahora? Limpiar, limpiar de trastos, dejar que ese vacío deseable en el espacio público se cargue con la resistencia de las personas. Muchísimas gracias.